Bring me comfort to my soul You're such a hurt You bring me comfort to my love Estoy brillando con highlighter No lo ves, un clavel en mi melena No lo ves, subido 15 stories No lo ves, mira que quiero ser buena No lo ves No, 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 no ves Tú tienes que amarme, puchar de ciudad Lloran con mi peña, si salgo a cantar Dame el desayuno, mántame grata Haz lo que te pida, te llevo a cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de avisarte Un día despiertas y ya no me ves aquí Estoy brillando con highlighter No lo ves, un clavel en mi melena No lo ves, subido 15 stories No lo ves, mira que quiero ser buena No lo ves No lo ves, un clavel en mi pé No y no, no la ven No lo ves No lo ves Lo ves